Cuida tu espaldada, aquel ataque, y con tu carta debes proceder Observa todo, sospecha lo que te parece, engañoso la vida te hace mantener Si le das conspiraciones sin completar, que no te engañen cool, siempre debes de parecer Cualquier problema que tu mismo crees, observa todo el mundo en más Una enigma te parece inciertar, una impresión inevitable Trato todo entregó la verdad a cada luna, dentro del desorden No solo son sugestiones frente a mí, espera, aclaras que debes ser Observa más, más el lugar, descubrir más de una ilusión Es pasión que conecta, es historia brutal Vamos por el lugar, si detrás de la llave estás, escuché y la verás Observa el lugar, tú quieres saberlo Trata de llegar a donde se supone Vamos por el lugar, le guía que el destino te entrega Su parte de su vida es Y que así, nunca realices lo que ves Usa un ojo para que no puedes seguir